El Oso Carpintero El Oso Carpintero El Oso Carpintero Los gatos las compraron todas para echar caderas En contra de los conejitos del Palacio Real Y ganó con esto un dineral Y le dio al venado un festival Y hoy tiene tan gran tesoro Que a cada osito le ha dado Tres oscaritos de oro Mil juguetes Mielipas Conejo Blas ¿A dónde vas? Con esa escopeta Colgándote atrás En una laguna no lejos de mí Entre tulipanes un día yo gris A una patita cantando feliz, feliz Fui, fui, fui Y canta que canta el equipo a papá No debes saber que me quiero casar Con un tulipán que me quiere ver nada más No debes saber que me quiere ver nada más No debes saber que me quiere ver nada más